El cristal se presenta de muchas formas y tamaños distintos, pero los diamantes como este son probablemente los cristales más preciosos de todos. Tienen las caras brillantes y las aristas pronunciadas que la mayoría de nosotros asociamos normalmente con el cristal. Hay otras gemas que también son cristales. Los rubíes y los diamantes que vemos aquí tienen un color que los hace especialmente atractivos. Sin embargo, su forma nada tiene que ver con la de los diamantes naturales. Además, no todos los cristales son tan raros o valiosos como estos. Por ejemplo, echamos pequeños cristales de azúcar y sal en nuestra comida. Muchos cuerpos sólidos, inclusive los metales y los plásticos, están formados por millones de cristales microscópicos que se adhieren entre sí para formar cantidades mayores de materia. Si miras algunos cristales de sal a través de una lupa, verás que todos los cristales tienen la misma forma, forma de cubo. Al igual que todas las sustancias, la sal está compuesta de pequeñas partículas llamadas átomos. En un cristal, los átomos están dispuestos en capas superpuestas de filas uniformes, un poco como los huevos dentro de una caja. Los átomos de una misma sustancia suelen distribuirse del mismo modo. Puedes obtener tus propios cristales de sal. Agrega dos cucharaditas de sal a media taza de agua tibia y remuévelo bien hasta que la sal se haya disuelto. Vierte una pequeña cantidad y déjala durante un día a dos. Conforme el agua se va evaporando, se van formando cristales de sal. Gracias. 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 Gracias.